Vamos a preguntar a Miguel Borra, que es presidente del sindicato CESIF. Miguel Borra, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Exactamente, ¿este parón de los presupuestos tiene algo que ver la negociación con los funcionarios o esto va por otro carril? Yo, desde luego, creo que no, porque a nosotros nos han avisado la Secretaría de Estado, en cuanto ya se ha enterado, se ha enterado a la una y media y la mesa la teníamos a las cuatro, o sea que yo creo, desde luego, que no es motivo la negociación que están teniendo para los salarios de los empleados públicos para esta paralización de la aprobación de los presupuestos. Porque la negociación iba por buen camino, ¿no? Bueno, hoy hemos tenido la mesa general de negociación, que es el órgano que representa a todos los empleados públicos de España. Yo tengo que decir que nosotros, lo primero que hemos hecho cuando hemos tomado la palabra, es solidarizarnos con los empleados públicos y con los cargos políticos electos de Cataluña, que están en estos momentos sufriendo esa presión, ratificar nuevamente, que es decir, desde luego, acata la Constitución, y ponernos del lado de las instituciones del Estado que han tomado las decisiones, algunas de ellas duras, pero seguramente necesarias, pues para mantener el orden constitucional en Cataluña. Y dicho esto, pues iban por buen camino lo de oferta de empleo público, es decir, efectivamente hemos conseguido ampliar el número de sectores que entran dentro del proceso extraordinario de estabilización. Hace seis meses conseguíamos que fueran sanidad, educación y justicia. Ahora lo hemos conseguido ampliar a toda la Administración, con lo cual la precariedad en el empleo, que tanto lastraba el servicio público en nuestro país, estamos hablando de casi más de 300.000 personas que están sujetas a contratos en precario, pues van a tener la opción de poder conseguir un puesto de trabajo estable. Conseguido también que la tasa de reposición en aquellos ámbitos no esenciales, que la tenían al 50% pasen al 70%, esto afecta sobre todo ayuntamientos, trabajadores de los servicios de las comunidades autónomas, y algo también no menos importante que es, en el caso de la policía local, una tasa de reposición del 115%. La policía local en los próximos meses va a tener una serie de jubilaciones, porque se va a aprobar una ley que modifica la jubilación anticipada de la policía local, y hacía necesario tener una mayor tasa de reposición. En ese sentido y en ese aspecto de lo que es la oferta de empleo público estamos satisfechos. Es decir, que por lo que usted dice, y lo usted está contando ahora mismo aquí en la cadena COPE, la negociación del gobierno con los funcionarios iba encauzada y no ha sido motivo para que se haya decidido aplazar su aprobación. Esto no tiene nada que ver, será por otras razones de otra índole. Efectivamente, no tiene nada que ver. Iba encauzada en el tema de la oferta pública de empleo, no iba encauzada, mucho menos en el tema retributivo, porque ese... Hay mucha distancia a las negociaciones, ¿no?, porque les ofrecen, si no tengo mal entendido, una subida del 8% hasta el 2020. Bueno, lo que nos ofrecen es una subida de 5,25 en tres años, que eso es lo que tenemos seguro, 5,25 en tres años, y luego hay una serie de variables a tenor de lo que ocurra con el PIB, pero para que se hagan ustedes una idea, en el primer año, el 2018, tenemos dos opciones según cómo vaya, el PIB 0,25 de subida o 0,50. 0,50 si el PIB del año 2017 llega a ser cuatro décimas superior a la previsión, es decir, 3,4. Ya el Banco de España ha generado un PIB para este año 2017, que es de 3,1. Es imposible que en un trimestre aumente el PIB tres décimas, con lo cual ya era imposible alcanzar ese 8. Es decir, nosotros al Gobierno lo que le hemos pedido es que en los últimos años hemos perdido en torno al 20% de capacidad de poder adquisitivo, un 11,5% acumulado del IPC, la quita que nos hizo el señor Zapatero de entre el 5 y el 10%, y hay que prever la inflación del año 18, 19 y 20, que es lo que estamos negociando, y le hemos dicho al Gobierno que desde luego tiene que hacer un esfuerzo para que los sueldos de nuestros médicos, de nuestros policiales, de nuestros bomberos, etc., pues vean de manera significativa que se va recuperando poder adquisitivo, y desde luego con subidas del 5,75 en tres años, y ese 8% hipotético que no se va a poder alcanzar, pues nosotros nos tememos que vamos a tener que pelear y muy mucho para no perder poder adquisitivo a lo largo de estos tres años. Dígame una cosa, es noticia de esta tarde, los funcionarios dependientes, su nómina, de la Generalitat de Cataluña, han cobrado, Hacienda ha dado permiso y han cobrado con los fondos que tenía la Generalitat. Bueno, ¿en algún momento ha pensado usted que no iban a cobrar este mes? Bueno, yo no pensaba que no fueran a cobrar este mes, porque desde luego eso es una medida muy seria y la Generalitat, yo creo, que no iba a entorpecer el pago de las nóminas. Hemos estado reunidos hasta hace poco, luego hemos ido trabajando, de alguna manera comprobaremos esto, pero yo lo que sí que les puedo decir es que una cosa es que Hacienda haya dado ya la orden de pago, pero que ya se haya hecho efectiva la orden de pago, pues bueno, no se paga. Algunos ya han cobrado, a día 20 que eso es, vamos, qué suerte. Tendrán ustedes en cuenta que estamos hablando de ámbitos muy distintos, sanidad, educación, servicios generales, que pagan a través de entidades bancarias distintas, y que, hombre, yo no dudo que el que cobre su nómina a través de la misma entidad que paga, pues la recibe antes, pero si usted la cobra por otro banco distinto de la entidad que se ha contratado al Estado para pagar la nómina, pues le tardarán unos días. De todas maneras, lo que sí que es cierto es una buena noticia que los trabajadores, en este caso públicos, no tenemos por qué sufrir la mala gestión de los gobernantes de la Generalidad, y bueno, pues nos congratulamos de que el Ministerio de Hacienda se haya puesto en serio y haya garantizado el salario de los empleados públicos catalanes. Miguel Borra, presidente del Sindicato CESID. Gracias por estar en la lintera en la cadena COPE. Que le vaya bien. Gracias, buenas noches.